¡Aleza, ven, córrele! Mira, el día de hoy te voy a hacer un truco de magia con el envase de un refresco, ¿ok? Ok Lo vamos a dejar por aquí, voy a utilizar este pañuelo que tiene mucha magia para... Sin que se caiga sin pegarte Y quiero que toques, ahí está Sí Ok, y tú me vas a ayudar, vas a ser mi asistente para tomar desde el inicio Aquí, mira, ahí está la tapita, sin que se escape, ¿ok? Ok Perfecto, uno, dos, tres y... ¡Wow! Desaparece por completo, y yo creo que eso se merece, que me sigas Y un buen like ¡Bye! ¡Mira, aquí está la botella, tramposo! No, no es cierto